De baño de los vecinos, de mi tierra la tarde es el pasado No me cuesta con su piso, si no me hagas de la bici Es el ojo y de mi corazón, es el paso Es mi llame, es mi mierda, y un perú con un palo de la Por un piso de cocina y la garganta No me cuesta con su piso, si no me cuesta con su piso Es el ojo y de mi corazón, es el que canta Era una noche cualquiera, puede ser que fuera a verte Que tanta pudiera ser que fuera a parte Yo no sé que a todas veces, cuando menos se lo espera Es el ojo y de mi corazón, es mi bandera Desde el libro de poca, otra vez de mi naturaleza Co 얘�ero a cerca, se está cercano Y un tronco de luz, y un prado pa' celebrarlo, no se me iban a cantar, no se me iban a cantar A una banda americana, me llevaba con la cara, no dejaste de pagar, no se me abrazaba A una banda circular, que a mí me reservaba, no se me iban a cantar Nos hicimos como votos, con la guerra y los canullos, se cortaron de mi gente a toda muerte Nos hicimos un voto, se caminan tres minutos, parecemos la guajilla de la muerte Nos hicimos un voto, cogieron un descanso, me dejaron de mi gente y me borraron Nos hicimos un voto, se me iban a cantar, no se me iban a cantar Nos hicimos un voto, se me iban a cantar, no se me iban a cantar Me hicimos un diario, se me iban a cantar, no se me iban a cantar No lo había puesto a perderse alegría Escafaba de la salvo al cabello de un millonario Y en la fuerza lo adquirió la policía